Hoy es un gran día, amigo. Hoy es un gran día. Explica por qué es un puto gran día. ¿Qué es eso, tío? ¿Hueles eso? Huele a pólvora. ¿Y quién está durmiendo? Pro día. Ya hemos dicho, ya que nunca va a echar un polvo, al menos que tenga un poco de pólvora. ¿Y qué vamos a hacer, compañero? Vamos a ponerle esto debajo de la cama y no podemos gritar porque está aquí arriba. Y además tenemos un cañón de pétalos. Así, así. Vamos a ver. Es un pétalos de amor. ¿Vamos a ello? Vamos a ello, compañero. Y luego tenemos un montón de cosas. Tenemos que poner esto fuera. Vale. ¡Quieres! ¡Puieres! ¡Puieres! ¡Buenos días, amigo! ¡Hostia! ¡Tío! ¡Buenos días! ¿Qué has hecho? ¿Qué es eso? Eso de fumar en casa no, ¿eh? Oye, hemos pensado que ya no vas a echar nunca un polvo ¡Pues toma pólvora! ¡Claro, tío! ¡Un polvo, tío! ¡Tachán! ¡Cumpleaños! ¡Pues Toma! ¿No te has hecho gracia? ¡Oh, tío! ¡Qué prostitio! ¡Tío! ¡Pero que habéis hecho! ¡Estáis enfermos de la cabeza! ¡Pues, tío! ¡Qué he echado! ¡Salte! ¡Salte! ¡Pues, tío! ¡Han todo limpio por nosotros, eh! ¡Buenos días, compañeros! ¡Ya has echado un polvo, tío! ¡Muy verdad!